Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estaréis viendo el título y estaréis diciendo ¡Buah! Mark, ¿qué es esto? Bueno, esto es un vídeo sacado de una idea de un compañero americano, ¿vale? De un compañero que ha dado su opinión, me ha parecido correcto y creo que voy a dar la mía y creo que voy a comentar lo que creo que va a pasar con el futuro de la saga Dragon Ball Xenoverse Bueno, con el futuro de Dragon Ball en general, en cuanto a los videojuegos, ¿vale? Me gustaría hablar este tema tendido, me gustaría que os quedaseis y escuchaseis el vídeo, por favor, antes de atacar porque yo sé que hay mucha gente que se va a poner a atacar, pero yo creo que escuchar el vídeo va a ser bastante positivo y creo que todos vamos a llegar a una conclusión, el que no quiera escuchar el vídeo creo que está fuera de la comunidad por tanto, no merece la pena perder tiempo con ese tipo de personas Bien, hoy vamos a hablar sobre el Dragon Ball Xenoverse 3, si creo o no que va a salir y si creo que va a haber un nuevo juego de la saga Xenoverse vamos a hablar sobre el futuro de los videojuegos de Dragon Ball, porque está a la vuelta de la esquina del Kakarot y vamos a hablar de por qué no se ha hecho una remasterización del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, 2 o 1, ¿vale? y de si en algún futuro lo vamos a poder jugar aquí en el canal y con un nuevo sistema o en una nueva Playstation vamos a hablar de todo esto en el canal, estos vídeos son los que más me gustan porque hablo con ustedes, porque genero debate y obviamente en el título no va a haber nada de va a salir Dragon Ball Xenoverse 3 ni nada simplemente voy a cambiar la actitud y voy a informar desde ya para esa persona que se está viendo el vídeo y que se preocupa por el contenido de mi canal, que va a haber un título lógico y lícito como puede ser sobre Dragon Ball Xenoverse 3, hablando de Dragon Ball Xenoverse 3 bueno, algo coherente la persona que entre aquí para insultar, para difamar a la comunidad y para decir que me dedico a hacer clickbait ruego que abandone el canal cuanto antes, que cierre la puerta al salir porque eso y el propósito de este vídeo no es así, está explicado ahora mismo y el que se ha tomado la molestia de llegar hasta aquí, al minuto 2 aproximadamente de este vídeo creo que lo ha comprendido y va a seguir conmigo en este vídeo mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual vamos a hablar sobre el futuro de la saga Xenoverse y el supuesto Dragon Ball Xenoverse 3 bien, yo ya dije que Dragon Ball Xenoverse 3 en un principio creía que iba a salir luego vosotros me convencisteis de lo contrario y al final he comprobado que me equivoqué y que Dragon Ball Xenoverse 3 pues finalmente este año no iba a salir y en su defecto ha salido un juego creo que es más bueno, creo que nos va a permitir interiorizar la historia de Dragon Ball Z desde otro punto de vista donde jamás, nunca la hemos interiorizado y creo que va a ser bueno para la comunidad y creo que en 2020 vamos a estar cubierto por un juego de muy buen contenido de Dragon Ball Z Kakarot y a finales de 2019 vamos a tener el supuesto DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 y a Broly de Dragon Ball Fighter Z hasta ahí bien, ¿vale? hasta ahí todo correcto pero ¿qué pasa con el Xenoverse 3? porque parecía que el juego repuntaba parecía que Nanko Bandai generaba ingresos con el Xenoverse 1 que salió en 2015 y con el Xenoverse 2 que lo ha aguantado bastante bien hasta ya el tramo final que la verdad que el juego pues empieza a entrar en una fase de decadencia no juega la misma gente que antes, ya aburre, lo comprendo son dos años de soporte al juego, yo he estado desde el primer día subiendo Xenoverse 2 y cuando salga el Kakarot finalmente vamos a dejar de subir este contenido bien, creo firmemente que Dragon Ball Xenoverse 3 no está a la vuelta de la esquina creo que no va a salir ahora mismo cambio de opinión sí, las personas cuando evolucionan cambian de opinión pero creo que las mecánicas del Dragon Ball Xenoverse 2 han servido para hacer despertar a Nanko Bandai y creo que en un futuro un videojuego parecido al Dragon Ball Xenoverse 2 podría recobrar vida, ¿vale? este es el punto 1, creo que no va a haber un Xenoverse 3 pero que sí un juego con las mecánicas de hecho, el Dragon Ball FighterZ lleva partes de mecánica del Dragon Ball Xenoverse partes de cosas positivas del FighterZ como puede ser un más acercamiento de la calidad gráfica y distanciamiento de las texturas del Xenoverse y creo que eso es positivo y creo que Dragon Ball Xenoverse va a servir la remontada como para coger un camino y no desviarse, ¿vale? creo que el Xenoverse 3 no va a salir no va a haber más contenido que añadir al juego sacar un Xenoverse 3 con todos los personajes que hay en este DLC sería una ruina ¿qué sacas? sí, habría un par de personajes pero no podrían fundirnos a DLCs y creo sinceramente que el Dragon Ball Xenoverse 2 los DLCs del Dragon Ball Xenoverse 2 creo que son demasiado excesivos creo que hay mucho contenido de DLCs que se podría haber incluido en el juego no digo que sea un mal juego pero sí que digo que ha habido un contenido de DLCs bastante alto y que eso puede resentirse en el bolsillo del usuario de la persona que está jugando que solo quiere comprar el juego y jugar online y que ya tiene bastante si tiene Xbox, si tiene Play o si tiene Switch de pagar por una mensualidad para jugar online y no quiere más DLCs más contenido adicional entonces yo creo que Xenoverse 2 ha dado la talla ha sido un buen juego de Dragon Ball para el Hall of Fame de Nanko Bandai pero que ya con el DLC 10 debería de parar no veo un futuro en Xenoverse 3 no veo una salida del Xenoverse 3 pero como ya digo veo un videojuego nuevo aprovechando mecánicas del Dragon Ball Xenoverse 3 pero por ahora Dragon Ball Z Kakarot es lo que tenemos en el futuro el año 2020 lleno de aventuras de Dragon Ball y vamos a ver que inician para el 2021 o 2022 porque Dragon Ball Z Kakarot tiene pase de temporada va a tener historia y también va a tener una serie de DLCs vamos a ver como se desarrolla esto y hasta que puerto llega a lo mejor CyberConnect decide hacer otro juego de Dragon Ball basado en Dragon Ball Super basado en Dragon Ball y tenemos una trilogía realmente increíble yo confiaba que Dimms iba a sacar un Dragon Ball Xenoverse 3 pero veo que no ha sido así de haber sido así podrían haberlo anunciado hay gente que dice que el Xenoverse 3 podría salir para consolas de nueva generación ya ha sido anunciada la Playstation 5 para 2020 para finales pero no creo que eso sea viable ni factible dividir una saga en plataformas muy pocas sacas lo han hecho ¿no? God of War no sé Kingdom Hearts si me ocurran pocas sacas que lo han hecho GTA obviamente pero de normal los juegos de Dragon Ball suelen ser de una misma de una misma generación hemos tenido el salto con Xenoverse un poco raro porque nos pilló a final Xenoverse 1 para Play 3 pero el 2 ya no llegaba aunque se podría haber sacado para Playstation 3 la calidad gráfica no es abundante pero bueno esta es mi opinión creo que Dragon Ball Xenoverse 3 no va a salir en un futuro creo que es bueno el camino que ha tomado Blanco Bandai con el Dragon Ball Kakarot a pesar que la gente lo critique pasamos en una fase de internet en una época en la cual la gente entra simplemente a criticar a mandar hate y a criticar todo criticar todo pero ellos no se ponen a hacer eso me gustaría ver a ellos en una empresa generando eso creo que cada uno puede tener opiniones del Dragon Ball FighterZ o del Xenoverse pero no creo que deban de ser negativas no creo que porque te guste el FighterZ debas de menospreciar al Xenoverse creo que son buenos juegos a excepción de los DLCs pero bueno tienes la opción de no comprar los DLCs aunque te quedas sin contenido y es un poco aburrido lo mismo pasa con el Fighter te tienes que gastar 40 euros en un montón de personajes es la tecnología antes te comprabas una Playstation 2 no tenías el juego bugueado lo tenías acabado y jugabas ahora te venden juegos incompletos que van sacando por parches y por DLCs de actualización que tienes que bajarte y la vida es así la vida va cambiando bien creo que va a salir un nuevo juego de Dragon Ball después del Dragon Ball Z Kakarot que nos va a llenar la alegría y ahora vamos con una noticia fresca que leí no sé si será oficial o no yo espero que sí y estuve leyendo por internet que bueno que le preguntaron a los desarrolladores que hablaron sobre por qué se ha hecho una remasterización del Dragon Ball Z Budokai y el Dragon Ball Z Budokai 3 y por qué no se incluyó el Budokai 2 los desarrolladores hablaron de por qué querían buscar sensaciones reales y Dragon Ball Budokai 2 no entraba dentro de ese pack pero fueron más allá porque hace poco encontré un archivo una noticia en la cual hablaba sobre por qué la saga tan famosa tan mítica de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi como es el Budokai Tenkaichi el Budokai Tenkaichi 2 y Budokai Tenkaichi 3 no se ha llevado a cabo en un remake o en una remasterización en esta época de remakes y de remasterizaciones pues bien al parecer en internet encontré tengo que buscar la fuente que la desarrolladora Spike o Skipe cambió de de dueño cambiaron bueno vendieron la empresa se traspasó o algo así y al parecer los archivos de Dragon Ball Z de los Budokai Tenkaichi se perdieron no se han encontrado esos archivos se han perdido por tanto si quitamos la raíz del proyecto no podemos realizar una remasterización y es por eso que no han podido realizar una remasterización se podrían reconstruir como hicieron con el Kingdom Hearts pero bueno ahí ya no entro el juego del cazafantasma remasterizado que estamos jugando en el canal secundario lo han remasterizado y perdieron las voces en castellano se podrían haber sacado del juego original pero ahí ya entra dentro de la política de cada compañía tenemos oportunidad de volver a jugar a un Dragon Ball Z de Tenkaichi porque en este vídeo me vais a permitir estoy en pijama voy a traeros algo que es increíble ¿vale? tenemos aquí el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 y Budokai Tenkaichi 2 originales de la Playstation 2 ¿vale? ¿por qué enseño esto? me falta el Budokai Tenkaichi 3 estos juegos han marcado una época son realmente brutales y son muy entretenidos la esencia de lo que tenía antes un buen videojuego bien existe una posibilidad pequeña muy remota pero de poder volver a jugar a estos juegos en alta definición en formato original y es que la Playstation 5 el proyecto de Playstation 5 que va a salir a finales de 2020 está trabajando en una consola que al parecer es retrocompatible con videojuegos de Playstation 4 no se sabe si insertando el disco o con alguna de los métodos que tienen a través de pago de PSNOW o de sistema en la nube pero se supone que Xbox ha sacado la retrocompatibilidad absoluta y Playstation estaría trabajando en lo mismo vamos a ver lo que nos avanzan porque si realmente Playstation consigue que tú introduzcas un videojuego de Playstation 2 en tu Playstation 5 y este te lo reproduzca no pido que en alta definición pero que se vea bien como en las teles de tubo podríamos tener tres series nuevas en el canal el Tenkaji el Tenkaji 2 y el Tenkaji 3 en original muchos me habéis preguntado ¿por qué no lo subo en emulador? bien se ve muy bien el emulador pero si giráis la carátula no lo vais a ver aquí los trazos de los personajes ¿vale? esto lo podréis comprobar en un emulador de Nintendo de Wii ¿vale? los trazos de los personajes se ven en alta definición pero el trazo del personaje no en el emulador y a mí me gusta jugar cosas originales por tanto decidí no subir la serie de Tenkaji algún vídeo de Tenkaji subí pero no estoy muy contento y estoy esperando a esta oportunidad en Playstation 5 de ser así subiríamos los tres Tenkajis en el canal y podríamos disfrutar de estos juegos eso sí habría que hacerse con ellos y el valor del mercado de los juegos de Playstation 2 subiría notablemente bien chicos espero que os haya gustado este vídeo yo lo he hecho gracias a RimeStyle un youtuber americano de Dragon Ball que sigo me ha parecido una buena idea lo he adaptado a mi manera creo que los puntos claves y ordenados han estado bien no creo que vaya a salir un Xenoverse 3 sí creo que va a salir un juego con las mecánicas del Xenoverse con un título nuevo y renovado sí creo que Dragon Ball Z Kakarot va a ser muy bueno no estoy a favor de bueno de que no se pueda realizar una remasterización de los Tenkaichi que sería brutal pero sí que tengo la esperanza en el punto número 5 de que Playstation 5 me ofrezca la oportunidad de jugar a estos juegos además un pequeño consejo yo creo que si hacen la consola totalmente retrocompatible se van a forrar a ventas porque tenemos muchos juegos de Play 2 marcó una época y creo que tener una consola en casa donde puedas jugar a todos los juegos de todas las consolas de Play si tener 25 plays por medio y que la pantalla de HD no te lo reproduzca correctamente si es señal analógica o digital creo que es un paso para la tecnología vamos a ver con que nos sorprenden muchas gracias por haberme escuchado tenéis mi canal de Twitch donde hago directos actualmente además los primeros suscriptores ahora en Twitch han sacado una modalidad donde vais a ganar un emblema espero que lo consigáis muchas gracias por escucharme os espero en Twitch y hasta la próxima chao chao chau